No me dejan vapear en los bares ni las cafeterías. Aunque el sistema sabe de sobra que vapear no es perjudicial en ninguno de los casos para el vapeador pasivo. Esa era la mayor excusa que me ponían como tabacólico cuando iba a los bares y de repente empezó esa ley. No es que tu humo me hace mal. El vapeo del chisme electrónico de mi vapeador no les hace mal. Señor, es el humo de mi vapeador. Aunque lo vean salir con estas evaporadas no les hace mal. Reivindicación al vapeo. Me estoy quitando del tabaco y me obligan a una minidosis del trip de super... Aditivos. Con los que sube el colocón del viaje de los 5, 7, 8 minutos que tarda en fumarse un cigarrillo convencional. Me habéis engañado. Me vendisteis la moto porque yo caí con el hachís. El hachís nunca hubiese caído con el tabaco, pero en España el hachís se adultera con tabaco. Siempre. Para cada porrete un cigarrillo. Y con la punta te haces la mora, te lo haces la mora. Y son los aditivos de los tabacos los que ligan muy bien con todas las otras sustancias. Reconozco que la nicotina es una sustancia altamente adictiva, pero por lo que yo veo estoy consumiendo lo que podríamos llamar como nicotina medicinal. Una nicotina extraída de forma que no hay daño para el consumidor, bien sea suministrada por parches, por chicles de nicotina, microcápsulas, sprays, o el vaporizador, el más eficaz, el que más se parece. Y puedes ir bajando la dosis de nicotina, ya de hecho no te venden muchos líquidos con mucha nicotina, los tienes que comprar en el mercado negro. La nicotina es muy mala y hay que dejarla. Pero déjenme vapear, que ya no me meto con nadie, no me miren raro. Es vapor, como vapor del brócoli, de la coliflor, de las patatas, del guiso, vapor saludable. No mancha las paredes, huele rico. Hay muchos sabores, el vapeo es muy exótico. Pinto, pinto, borbolito, soy un payaso que se queda en este mundo solito. Canaritos, ¿qué os pasa? ¿Queréis gincar? ¿Queréis liaros ahí a folletear y folletear? Querría yo haber conferido al texto incoherente en el que pienso. La realidad dual de cada momento. A ver de qué modo lo hubiéramos conseguido para que nadie en este mundo se diese por vencido. Se asemejan estados alterados de la conciencia a los que vivía allí en el pasado estudiando esas otras ciencias. Entrevesarte este incoherente que me dice siempre que soy el mejor soblado, salga al salpa donde quiera. Qué bien te sientes en la nariz, Raúl. Pareces un payaso de verdad. No deberías de quitártela nunca, te la deberías de pegar con loctite. Mis canarios están contentos. Desde que vapeo saben que su aire en esta casa es más puro. No se molestan. Yo tengo la dolencia esa de que además soy consumidor habitual de cannabis. No me gusta la palabra adicto. De que si todos somos adictos, ninguno es adicto. Y en una u otra cosa todos somos adictos. ¿Cómo llevas tú y tu locura, pequeño canario? ¿Cómo congenias con la realidad en el tránsito incoherente del gobierno mundial? ¿Acaso no es más cierto eso que dicen de que me muero de lo rico y lo contento que estoy por fuera y por dentro como un dono sabroso relleno de crema de cacao? ¿Cacao maravillado que él hubiera querido pretender en el cántico de los acontecimientos y más por lo que hubiera valido era por lo que siento? Me quise decir al extremo de un mundo que me venía a servir a mis pies todo lo que yo quería. Que me regalase la eternidad concebida para que todos los seres humanos de este planeta viviesen eternamente y que nadie muriese de hambre, ese frío y calamidades y que todos congeniasen en un exilio de la desfaxatez de un mundo sin par en el que todos tienen de todo. Que todos hayamos salido del lodo, que lo sabe que lo piensa mi mente irreverente porque lo ha sentido muchas veces y ahora desde hace ya tiempo se siente siempre allí como siempre contento de estar aquí, de estar allí, de estar en dos momentos a la misma vez en el mismo modo y singular lugar. Mis canaritos que lo pasan. Dígamelo usted, señor, dígamelo usted, Raúl, señor de Guasa y que se viene a quedar una eternidad y en el cabildo de la desfaxatez el muerto del cántico de los acontecimientos ¿No sabía usted bien, señorita hermosa, que la quería y que me ponía usted a cien? Y en ese mismo instante, lugar y momento, yo le dije a aquello que tanto siento y usted me dijo, no le quiero, quiero a uno que tenga los dientes blanquitos, que no le huela el pozo. Y yo le dije, pero tengo alboroto, alegría y vista desmedida, desconvencida, alegría para contener el cielo de los imposibles cada día que usted tuviese hermosa, niña diosa. En el atardecer del tiempo de la nueva era vino a conciliar el éxito de los imposibles le dijo, triste y larga noche de la engancia no me vienen con tanta arrogancia ¿Para qué vale presuponer el cántico de los imposibles? Este dio gubernamental del cielo permisible le quiso decir, niña hermosa, niña talentosa por eso había volvido toda la realidad. Dice, en un momento dado a los mejores soldados nos poníamos de lado, pasábamos de perfil por el tránsito de la vida en silmoso y nos decíamos vida tenida, vida contenida, vida regalada, tenida y sida. Gracias. Yo siempre digo por gracias porque ahí fuera en el espacio exterior es el cero absoluto me parece que son trescientos y pico grados bajo cero y ese es el garito que hay ahí fuera no es nada fácil vivir allí no se lo recomiendo a nadie por eso, para que no tengan que volver háganlo todo en esta vida todo lo que les apetezca hacer en cada momento en cada instante sabrán lo que tengan que hacer tengan en cuenta siempre dos cosas lo mejor para usted, lo mejor para todos y no sabrás todo lo que está pasando en tu vida hasta el último día de tu vida hay respuestas que van llegando como el tiempo como capítulos de una teleserie que van aconteciendo en tu realidad y se va desvaneciendo el futuro venidero de lo que ha de pasar al mismo tiempo que se va resolviendo todo lo que ha pasado ya estén atentos queridos amigos porque de este mundo conferredinido sido y tenido nada puede salir mal ¿estamos todos de acuerdo? pues hala otro día me dice usted señor que si yo estoy cuerdo, yo estoy loco yo me lo estoy imaginando porque al que le pondría una nariz de payaso es algún que otro presidente de algún que otro país loco no me entra el sofoco alto gobernante, malos mandatarios y lo más importante quien maneja los hilos el poder tácito que gobierna en la sombra y que mueve toda la economía del planeta de manera desarmada y como si fuese un sociópata impertinente que me mire diferente no se pierdan de vista todo lo que está por venir porque es lo mejor lo que ha de llegar más aún mejor que lo que ha pasado ya señores muchas gracias por llegar hasta aquí un abrazo grande espero contenerles algún día en el éxito de mi poesía indiferente mi algarabía dicha nueva contenida toda la noche y el día se lo dije sintonía, melodía para por usted ser degustada comida y tenida donde inspiración viene cuando quiere no cuelguen nunca las zapatillas de hacer deporte cualquier día es el mejor para empezar a hacer deporte cualquier día es el mejor para empezar a perseguir tus sueños hacerte de tu destino el dueño coger las riendas de tu vida y entregárselas al Señor lo mejor para ti y lo mejor para todos esa es la clave principal ten en cuenta siempre que estás cocreando una realidad común que eres una pieza del engranaje perfecto que estás ajustando para que todo se resuelva cuando mañana hoy esta tarde el año que viene se resuelva alguna vez se tiene que resolver porque este es el plan divino del Señor volvemos a todos en concordancia avanzando en una perfecta red de sincronía universal y en una suntuosa lanza de energías luz y color amor sintonía melodía y pasión os quiero vida mía cuidaros mucho porque el Señor